hey hola gente de youtube comando todo bien y hoy estamos en un tutorial de Minecraft si les enseñaré a cómo instalar Minecraft 1.7.5 que es la más reciente que salió que bueno acá lo tengo como vean el launcher y el archivo que se van a descargar ustedes para tenerlo como lo van a descargar se van a ir ahí te lo dejan en la descripción del video como vean el archivo que no pasa nada y solamente lo van a dar a no global y el archivo se les va a pasar a descargar automáticamente yo lo cancelo porque ya lo tengo una vez que lo descargan le dejará este archivo raro entonces lo cancel es seleccionarlo, le dan clic derecho y le extraer aquí con el que lo extraen me quedará en lo que sería uno de este launcher le va a quedar esta carpeta ahí estamos bien vamos a abrir la carpeta aquí vamos a encontrar el launcher y un blog de notas donde está en la descripción del juego que si tienen ganas le a lo que es muy interesante ahí le dice todo sobre minecraft de que se trata todo todo lo que tiene que ser de minecraft está acá sí y bueno yo no he llegado hasta que lo principal minecraft es un juego de construcción aventura y supervivencia su gran libertad de acción y la posibilidad de personalizar con pieles y mods dotan este juego de una vida casi infinita infinita un mundo a medida para ti y tus amigos cada partida de minecraft te llevará a un mundo formado por jugos en el que deberás recolectar materiales con ellos podrás fabricar objetos de diversa naturaleza por lo que te será más fácil desenvolverte y prosperar y la clave para avanzar en minecraft se encuentra en la mesa de trabajo bien una vez que lo leen bueno eso lo pueden leer cuando quieran seleccionar el launcher y lo arrastrar en el escritorio y igual lo van a tener y una escase en eso le van a dar doble clic al launcher perfecto perfecto vamos a descargue bien seleccionar esto está en usar mail ingresamos un nombre de usuario ustedes ponen cualquiera yo posee mi nombre santiago y luego la nada bien para cambiar de versión van acá donde dice edit profile y en uso de versión eligen la versión que quieren jugar para activar las snapshots le van a dar acá donde diseñable experimental de forma de versión sin nachos de ahí y van a tener falas está perfecto y después tengo tienen algunos cosas una escasez o la de siempre fine luego le damos en play y se ejecutaría el juego son ejecutó porque estoy grabando el captais y se me travaría pero ustedes lo ejecutan y ya no pueden empezar a jugar y eso fue el vídeo espero que les gustó todo cuando le damos like comentar puntual puntual y en compartirlo en las redes sociales y nada eso fue todo y adiós